La que sí voy a comprar es la de Eclipse Towers. Ya la tengo, pero ahora viene con algo que se llama interior personalizado. Así que vamos a comprarla. A ver cuánto descuento nos hacen como que ya tengo la propiedad. De lujo. Cuesta un millón cien mil. Creo que cuando la compré yo costaba como casi quinientos mil. Pero vamos a comprarla. Eclipse Towers Suite en el Penthouse 3. Ay, wey. Ay, estúpido. La cagas. A ver. ¿Cuánto loco es ese? El Penthouse. ¿Cuál es la maldita diferencia entre los Penthouse? Yo voy a comprar el más caro. A ver, me acuerdo que es el mejor. Seleccionar interiores. A ver. Oh, moderno. Minialista. Vibrante. Elegante. Micromático. Seductor. Llamativo. Acua. Oh, my God, chicos. Yo creo que el elegante. Sí, sí, sí. Vámonos por el elegante. Comprar propiedad. Y vamos a cambiarla por el Eclipse Towers. Solo me van a dar 250 mil. Chales, putos. Ni pedo. Sí, ya qué chingados. Qué pedo. Ahora van a decir que fui yo, ¿verdad? Échenle la culpa a todos los pobrecitos mexicanos. Así que vamos a ver qué tal se ve por adentro la Eclipse Tower personalizada. Yo pensé que te iba a dejar personalizar cualquier cuarto o cualquier habitación, pues. Es como la sala, el baño, tu habitación, el ropero, pues, donde te cambias. Pero, nah, valen, verga. Pero, pues, esto es por ustedes, chicos. Nada más para que chequen cómo está el pedo. A lo mejor ya checaron con otro youtuber famoso, porque como yo valgo verga. Pero no me importa. Yo lo hago porque me gusta. Nah. Oh, la puerta es diferente. Oh, hello. Bienvenidos aquí a la vida de ricos. ¡Órale! Wow. Sí me gustó. Acá, ¿qué hay? Oh, acá es la sala del desmadre de los golpes. Esa es la entrada. Sala. Copiador. Bien, 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 bien. Esa chimenea se me hace chidita. La televisión. Todo el pedo ahí. Para espiar la música. Vamos para arriba. Qué carajo me imagino que va a estar mi habitación. El baño y todo ese pedo. ¡Órale! Chales, no me gustó que la cama estuviera en medio. Oh, pero mira, tengo vista al pinche balcón. ¡No me puedo salir! Pinches putz valen verga. Pues no hay pedo, no hay pedo, cabrones. Acá está el... Donde me cambio de ropita los calzones miados. Y acá está el baño. Que es como el que tenía. No sé si otros baños sean diferentes. Pero bueno... Ni pedo, men. Ok. Ahora voy a comprar el otro que pareció casa de paisa. A ver qué pedo. Vamos a comprarla. Porque tiene piscinas en mi chidita. Quiero ver cuánto... Cuánto pinches este espacio de carros tiene. Diez. Bien, bien, bien. Diez. Hay que comprarla. Comprar propiedad. En un espacio nuevo. O la cambiaré por otra. Saben qué. Creo que la voy a cambiar. O la pondré como nueva. Oh, my God. Es que esta también tiene piscina. Shit. La voy a cambiar por este. Bien, vayamos a verla. La, 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 la. Vamos al garage. Quiero que sepan que el carro otro que arreglé no me gustó. Porque se parecía a uno que ya tenía. El amarillo, el otro que se parecía a este. Porque este me gustó más. Es más rápido. Está más chido. Y está más barato. No sé. Gustó más este. Después vamos a ver la otra pinche casa acá. A ver qué tal está por adentro. Ok. Vamos a ver el pinche carro. Oh, shit. Oh, yeah. Ahí están mis unas que otras carritos que tengo por ahí. No son la gran cosa, pero están chiditos, ¿verdad? Eso es lo que importa. Pero vamos a... Oh, shit. ¿Y cómo me meto a la pinche casa? Verga. Tengo que salirme por la maldita puerta principal. ¿Valen verga? No puede ser. Oh, my God. ¿Cómo puede estar un pinche garage tan grandote en este pedazo tan chiquito? No mames. Eso es muy irreal. ¿Lo saben? Irreal. Pero es bueno. Oh, tres, seis, cinco, cinco. Esa es mi casa. Ya lo saben, niggas. Para que se quieran ir a visitarme. A ver qué pedo. Oh. Se ve algo decente. Oh. Está chidita, está chidita. Me gustó, la verdad. Está bien padre, güey. A toda madre. Sí, un chida. A ver cómo está abajo. Bueno, vamos a ver las albertaciones que hay acá arriba. Cocina, comedor, sala a distancia. ¿Por qué no puedo salir al maldito de este puto? Déjenme salir. Quiero salir. A ver. Malditos. Ni pedo. Vamos a ver cómo está abajo. Órale, órale, una cascadita. No me mojo. No, no, no. Oh, shit. ¿Aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? Oh. Es una puerta. No seas estúpido. Esta es mi recámara. Qué padre, la verdad. ¿Por qué no puedo salir? Bueno, bueno. Mi recámara. El baño. Wow. Otra de esas. Órale. Está chidito el baño. Donde me cambio. Está muy chiquito. Bien pedorro. Pero, pues, te pedo. ¿Qué hay más abajo? Tengo curiosidad. Oh. Aquí tenemos una sala porno. Ah, no es cierto. Aquí donde hago los golpes tácticos. Bien. Chido, chido. La verdad, este me gustó mucho. Y, pues, bueno, chicos. Yo me despido aquí. Hasta aquí, migas. Si les gustó el video, denle like. Suscríbanse. Recomiéndanme. Y, pues, nos guachamos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.